¡Suscríbete al canal! 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 con que nos diseñan y bonita mesa para bocas, luces y temporadas de fin de año aquí. Nos atracamos y colocamos en el cuadro y mira hasta los cosintos de estúl, los napkins de la torta en el cuadro, un color estupendo y un color tradicional de Pascua. Aquí arriba, en el medio, nos ponemos el centro de pieza que nos creamos un rato pasado, y aquí también un drama de flor. Nosotros vamos a usar en mesa durante toda la temporada de Pascua. Entonces, vamos a escoger para que se cambia la flor fresca cada semana. Cuando ponemos la flor fresca arriba, nos ponemos el arreglo grande, el arreglo pequeño. Nosotros vamos a mostrar cómo se queda con la flor artificial que nos trae. Pero para dar peso en el cuadro, nos ponemos agua. No hay agua para segurar, para controlar cómo hay agua. No está bajando y no está bajando. Si se queda con la flor, no está bajando. Y nuestra hinca, es flor artificial. Vamos a escoger una bonita orquídea aquí para llenar los vasos. Tenemos que cambiar alrededor de 30 tachos. Estamos poniendo 3 set de 10. Es 30, podemos poner más, podemos poner menos. Entonces, depende de lo que me gusta la mesa luz. No está llenando toda la flor. Y después de la parte de abajo, nos ponemos aquí. Nos ponemos un poco de agua y nos ponemos un poco más de caída. Ya, ahora voy a escoger una mesa y nos ponemos un poco más de caída. Y ahora voy a escoger una mesa y nos ponemos un poco más de caída. Me gusta ponerlo en la pasca. Y si, porque la toda la mesa es un diseño completo. Pero también nos combinamos con el rojo de la roja de la roja. Y es el acento de la ropa de oro. Y el último detalle, es la ropa de oro en el nápgen, porque es un bonito detalle de oro. No hay un banco de oro para poner en el nápgen. Y como un detalle, es muy fácil para ponerlo. Si no hay un banco de oro, si no hay un banco de oro, si no hay un banco de oro. Así que es como un regalo para cada uno de los invitados. En la temporada de Pascua, tengo algo excepcional para disfrutar de la casa y para los invitados, para comer también. En el mes de la mesa, esta traje para cinco gente. Nos usan los glas de cristal, para bela. De mes, nos usa bela artificial de Nang, para proteger el glas. Y es Nang más grande, con una boca más ancho. Nos usa bela de verdad, para dar luz y romántico en el entero ambiente de fin de año. En el mes de la mesa, esta disponible para, para que nos ponemos en la boca, y coloque arra, puede ser oro, plata, blu, y coloque algo que te gusta de la temporada de Pascua. Especialmente, que te gusta el contraste en el rústico. Nosotros tenemos un par de programas en la serie aquí, que se trata de turco y rústico. De manera que nos ponemos, recuerda, like el video aquí, share con mis amigos, si te gusta lo más importante. Click y bell, para que nos ponemos en todas las ideas, que nos ponemos en todas las semanas para el mes de Pascua. Esta idea es una idea fantástica, y para crear una decoración inolvidable. Para concluir el programa de hoy, tur y material, que nos ponemos en el diseño de hoy, y de inspiración en Curosaw, nos vamos a ver en Instagram y Facebook, sobre que diariamente nos ponemos tur y trabajo que nos ponemos aquí en Curosaw, y material que nos ponemos también. Nos queda pendiente, nos vamos a ver en las redes sociales, en las redes sociales, y tur si man un otro video aquí en YouTube. ¡Dankí y te otro un día! ¡Dankí y te otro un día!